Tengo entendido que es a través del sudor, que es como menos. Sí, sí, o sea, cuando sudas de verdad, sudas más feromonas, he leído, y es como... Lo que pensarías es que es raro, ¿no? Así es. Bueno, lo que pasa en realidad es que nosotros todos los días producimos una gran cantidad de feromonas. ¿Qué pasa cuando no utilizamos productos que lo contienen? Lavamos un poco las feromonas y al final del día tenemos mucho menos. Y es por eso que no se levanta nada. Dígame qué tan cierto es, recuerda lo que habíamos hablado hace un tiempo, Erika, que algunas marcas comerciales tienen feromonas en sus perfumes, muy famosas. Es cierto, es correcto. Yo aquí tengo una velita con feromonas, voy a ver qué pasa con ustedes. Pero, 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 acaban de decir que ponernos feromonas hace que nuestra producción natural la disminuya. No, la aumente. Ah, la aumente. O sea que debemos de concentrarnos en la abundancia de feromonas en todos los productos. Es correcto. Por ejemplo, ¿qué tipo de productos pueden tener feromonas? Cremas, splash, perfumes, velitas. Las feromonas entonces que las exudan tanto los hombres como las mujeres. ¿Y qué efecto tienen? O sea, ¿por qué despiertan esa atracción sexual? Es una, es algo químico. O sea, es como la química de todo, de todo ser humano. Y también lo tienen los animales. Todos lo tienen. Esto quiere decir, por ejemplo, que las personas que sudan más, entonces tienen más feromonas. No, no, todos tienen la misma cantidad. O sea, no quiere decir que unos tienen menos y unos tienen más. Todos tienen la misma cantidad, todos tenemos feromonas y todos atraemos a todo el mundo todo el día. ¿Y qué opinas de esa parte donde estudios científicos dicen que sí es verdad y otros estudios científicos dicen que no es verdad? ¿Es tan mito como la comida producida acá? Es real, no es mentira, es real. ¿Qué pasa cuando ustedes utilizan productos que sí tienen feromonas, que es en el caso de, digamos, de los productos que yo manejo? Ellos, tú vas a sentir esa gran diferencia. O sea, puedes salir de tu casa sin maquillaje, sin peinarte, sin lo que sea, y ponerte el producto, ponerte la feromonas y la gente en la calle te va a decir, esta es hermosa. ¡Gracias!